Realmente, pues, me siento muy grato con la comunidad académica universitaria y el país, que ha estado reclamando efectivamente, pues, una universidad contemporánea, como yo le llamo, acorde a la situación. Efectivamente, pues, usted ve que lo hemos definido como status quo en sus últimos 10 años, porque, como usted manifiesta, ha habido un gobierno que ha hecho todo lo posible en la universidad, obviamente, dentro de las limitaciones, pero hay cosas que, obviamente, dentro del contexto de lo macro, como usted dice, vivimos, por ejemplo, al momento una muerte cruzada. El mismo presidente de la República propuso una situación de reforma, el saliente lazo, unas reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, no es, y luego tuvo que irse. Bien, en este contexto, obviamente, para nosotros, los académicos, los universitarios, nos ha preocupado. Nos ha preocupado, efectivamente, porque no ha habido un ejercicio adecuado del presupuesto de la universidad. Imagínese que se ha estado devolviendo de promedio el 35% durante 10 años. Entonces, esto habla de una situación que molesta cuando, obviamente, nosotros, los profesores, trabajadores, estudiantes, esperando soluciones económicas inmediatas, tanto en los nombramientos como en las facilidades para investigación. Y, efectivamente, creo que estas son situaciones que han pesado y nosotros hemos dado las alternativas y, efectivamente, es la respuesta. De tal manera que tenemos un gran reto de cumplir con todas las expectativas, mejorar lo que se ha hecho y seguir adelante con nuestra universidad. Y usted sabe, he dicho, la universidad es el cerebro de las sociedades y en todo el mundo, de tal manera que nosotros, como Universidad Central, tenemos un reto de orientar, guiar al país. Y estamos para eso, para ayudar al nivel ejecutivo, al nivel legislativo, judicial, como siempre ha sido. Y no se diga una universidad central del Ecuador, ni ver acto que lo vamos a hacer como consejo universitario, el llamar a concurso de merecimientos y oposición sobre la marcha. De tal manera que el profesor se sienta merecidamente titular, seguro y confiado, que es un distinguido profesor, que es un nivel alto. Lo mismo con los compañeros trabajadores. Caramba, mire, parece que sí hay contratos que nos estamos renovando año a año. A mí me da mucha pena, siempre pongo el ejemplo de una distinguida compañera trabajadora de filosofía. 20 años dice que está renovando, cada año dice tengo que bajar a ese vicerrectorado de Administración de Recursos Humanos a decir que me renoven. Y le salían las lágrimas de nosotros, pero señora, ¿por qué no has reclamado? Hay un ministerio de trabajo, ¿qué pasa? O sea que ahora ya tenían contratos definitivos, bueno, previo al concurso. Exacto. Entonces, definitivamente, tanto para los profesores, los trabajadores. Imagínense un contrato colectivo que ya va para dos años y medio, tres, ¿y por qué no han firmado? Ah, es que cada vez que bajas, ¿cuál es tu papelita? No, no, no. Ustedes saben que un contrato colectivo es cuestión de ir al Ministerio de Trabajo y registrar, porque... ¿Cuántas recetas hay en la Universidad Central y que deberían participar en este concurso de méritos y oposición que usted menciona? Bueno, existen como 1.400 profesores en la Universidad Central. Y parece que al menos un 30 o 40% están con estos nombramientos de tipo provisionales. Entonces, ellos tendrán que participar de manera inmediata. Pero, ahora actualmente nosotros, en ese presupuesto que está, lo estoy chequeando, está justamente en mi comisión, vemos que efectivamente no está de acuerdo a las necesidades, pero, ventajosamente, ya hay el rubro de autogestión. ¿Cuánto es el presupuesto? 132, alrededor de 132 millones para este año, del cual el 10% es autogestión. En base a esto de la autogestión, es mi nueva política y desarrollar totalmente la autogestión. Yo, precisamente, he estado en Austin, Texas, y mire que la Universidad de Texas es pública, y voy y averigo, sí, dice, nosotros tenemos el 49% de esa autogestión, porque tienen un gran hospital. Entonces, venden servicios de una manera increíble, ¿no? Entonces, es lo que tratamos nosotros ahora, de desarrollar la autogestión. Para, por ejemplo, estos cursos de gerontología, que les decía, le vendemos, y tiene el IES. Caramba, ese es un monto que regresa, y si nosotros lo podemos subir del 10 en este primer año, al 20% y 10% cada año, caramba, tenemos un presupuesto propio que nos permite libertad para poder trabajar y aumentar el servicio a la comunidad. ¿Qué otras actividades se pueden desarrollar para tener esta autogestión, aparte de estos cursos que ustedes han implementado? Bueno, mire, además de los cursos que hemos implementado, las facultades venden, me prestan al momento, no, ni venden. Miren, la facultad de gerontología es un modelo hermoso. Ah, sí. Realmente, esa facultad da un servicio de atención al público extraordinario. Yo pensé que eran mil dólares al día. No, ellos superan, dicen, de manera increíble, pueden llegar hasta los cinco mil dólares diarios por atención. Tienen unas hermosas clínicas. Pero imagínense que ellos no administran su propio fondo de autogestión porque la ha centralizado. Y el rato que la centraliza, va a la Dirección Administrativa Financiera y más bien dan aporte al Estado con la devolución. Ahora, entonces, esta autogestión va a ser desconcentrada. Que cada facultad que tiene servicios, como es odontología, lo administre. Porque ellos dicen, hace rato no podemos comprar ni un foquito para la lámpara, que un tornillo. Ah, no puede ser. Producen tanto dinero. Mire usted, entonces, lo mismo, el hospital universitario del día, como lo llaman, que es una consulta externa, porque hospital es cuando hay internación. Entonces, mire la cantidad de atención que podemos dar y a un costo baratísimo. ¿Qué se va a hacer, desde su experiencia, para reducir estos índices de depresión, ansiedad, que les da a los estudiantes y estos que también derivan en suicidio? ¿Qué se va a hacer en la facultad, en la Universidad Central? Perfecto. Oiga, si usted le parece que es... Usted se debe haber grabado en la central, ¿no es cierto, mi querida? No, lamentablemente no me grabé ahí, pero... Qué pena, entonces le vamos a dar un estudiante o si no un profesor de zonares causa. Mire, justamente tenemos la famosa, la gran facultad de ciencias psicológicas. Y en medicina hay los posgrados en psiquiatría y en gerontología. Entonces, yo he hecho ya un acuerdo, y muy bien, y aprovecho para felicitar a los profesores de la facultad de ciencias psicológicas. Ellos van a hacer su trabajo de vinculación comunitaria precisamente en este sentido, porque después de la era post-COVID y más la situación económica, realmente, como usted manifiesta, mi querida Ivy, es terrible el estrés. El estrés lleva a la depresión, y la depresión ya puede imaginarse. De tal manera que para eso tenemos a tantos estudiantes de psicología, y ese modelo de la central lo vamos a pedir que se replique a través de la ACC, porque tenemos una asamblea del Sistema de Educación Superior, en la cual formamos parte, y vamos a decir, bueno, queridas universidades públicas y privadas, a nivel nacional, este modelo de educación comunitaria en psicología, de prevención, de lo que usted muy bien manifiesta, porque caramba, no podemos someter a todo el país a una época post-COVID o post-muerte cruzada, que la gente está angustiada. Gracias. 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 Gracias.